Nuestro compañero por excelencia, el perro, es un ser risueño. Así lo descubrió Patricia Simonet, investigadora de la Universidad de Nevada, al estudiar la risa de los perros. Su descubrimiento de que los perros se ríen fue inesperado y sorprendente. La risa perruna es una exhalación jadeante, pronunciada, forzada, que suena al oído no acostumbrado como el jadeo normal de un perro. Simonet grabó esos sonidos y los estudió con ayuda de un espectrógrafo, aparato capaz de analizar las ondas sonoras. El espectrógrafo mostró estallidos de frecuencias, algunas más allá del oído humano. El jadeo es más simple y se limita a pocas frecuencias. Al oír una grabación de la risa de un perro, los animales buscan sus juguetes y juegan solos o te invitan a jugar con ellos. Nunca inician respuestas agresivas. Cuando hizo escuchar la grabación de la risa de un perro en un refugio animal, Simonet descubrió que incluso los cachorros de ocho semanas reaccionaban empezando a jugar y que desaparecía el estrés en las perreras.